En la fosa de arena del Instituto del Deporte, el sábado pasado se disputaron las finales de la Summer Beach de Volleyball de Playa. Se disputó la final en la rama femenil entre Alexi y Brenda Padilla ante Montse Rodríguez y Alex Galicia. Terminó siendo un partido disparejo, con fuerzas muy diferentes que se palparon en cada una de las jugadas. Tanto Brenda como Alexi Padilla demostraron tener mucha más experiencia y nivel que sus rivales, desde el primer punto consiguiendo unidades con diferentes estilos como remates, potentes o tiros colocados que dejaron sin mucha oportunidad a Montse y a Alex y no encontraron forma de defenderse. El primer set se fue decidiendo prontamente y terminó con un claro marcador de 21 a 10 para Brenda y Alexi Padilla, dando un paso importante hacia el título. El segundo set tuvo casi la misma historia con un marcador de 21 a 13, consiguiendo el campeonato de la rama femenil por un 2 a 0 en sets. Montse Rodríguez y Alex Galicia son dos de las jugadoras más interesantes que tiene el voleibol femenil. Sarai Martínez, QUIERO TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!